Veamos el siguiente ejercicio que dice así, sea a un conjunto, esto es una familia indexada de espacios, esto sería una familia indexada de funciones con esta estructura y debemos probar que existe una única topología más gruesa tau sobre a relativa a la cual las funciones f sub alfa son continuas. Bueno, antes tenemos que definir a c, que sería la familia de topologías de a, en donde las f sub alfa son continuas para todos los índices de a. También vamos a definir la topología tau. Tau va a estar definido de la siguiente manera, es igual a la intersección de esta colección de esta familia de topologías de a. Entonces podemos decir que tau está bien definida. Pues tenemos que c, es decir la colección o la familia de topologías, es distinto de vacío y también está dotado por la topología discreta. ¿Qué es la forma de la otra que se hace? Y también está definido de la que se hace? ¿Qué es la forma de la otra que se hace? ¿Qué es la forma de la otra que se hace? Y también está definida de la expresión de la parte superior que se hace. que TAO es una topología en A. ¿Y eso por qué podemos asegurar? Por proposición, por una proposición, podemos asegurar que TAO es una topología en A, pues sabemos que la intersección de una familia indexada de topologías es una topología, ¿sí? Así, tal cual fue como hemos definido a la familia de las topologías en A. Bueno, de aquí en más tenemos que separar en tres partes nuestra prueba para este ejercicio. El ejercicio nos pide probar que existe una única topología más gruesa sobre A relativa a la cual las funciones F sub alfa son continuas. Primeramente, vamos a demostrar que las funciones F sub alfa son continuas respecto a TAO para todo alfa que pertenece a J. Luego de eso, vamos a probar que TAO es una topología la más gruesa, ¿sí? Es una topología más gruesa. Y por último, aparte de probar que la topología, que TAO es la topología más gruesa, vamos a probar que es la única. Entonces, vamos a subdividir en tres partes nuestro ejercicio. Primer punto, dijimos que era demostrar que las funciones F sub alfa son continuas respecto a TAO para todo alfa que pertenece a J. Entonces, tenemos que para cada TAO prima que pertenezca a la colección se cumple que las preimágenes de un abierto pertenecen a TAO prima. Sería acá U abierto en el espacio X sub alfa que pertenece a J. Esto significa que todos estos conjuntos también están contenidos en la intersección. Gracias. 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 Entonces, podemos decir, es decir, todas las funciones F sub alfa son continuas. Eso podemos asegurar porque esto podemos asegurar por la definición de continuidad. a la topología DAO. Esto podemos asegurar por la definición de continuidad, que sería que todas las preimágenes de un abierto vuelve a ser un abierto en el espacio, ¿no? Entonces, allí tenemos ya demostrado la primera parte que sería que todas las F sub alfa son continuas. Luego tenemos la segunda parte. La segunda parte consistía en probar que esa topología DAO que hemos definido es la topología más gruesa. es decir, bueno, DAO es la topología más gruesa, es la topología más gruesa cumpliendo la condición. Si suponemos DAO prima, una topología arbitraria que también cumple la condición, DAO prima pertenece a la colección. Y si pertenece a la colección, entonces, así tenemos, si pertenece a la colección, pertenece también a la intersección. Entonces, DAO está incluida en TAO prima. Esto significa que DAO es la topología más gruesa. Por lo tanto, DAO es la topología más gruesa. En el último apartado, tendríamos que probar, como decía nuestro enunciado, tendríamos que probar que es la única topología más gruesa. Entonces, estamos pidiendo encontrar la unicidad. Vamos a suponer DAO prima, arbitrario, otra topología que cumple la condición. de que es la más gruesa. Vamos a suponer. Es decir, que se verifica esto, ¿no? Que TAO prima está incluido en TAO. Pero, sabemos que TAO prima pertenece a la colección, a la familia de topologías. Entonces, también se tiene que TAO está incluido en TAO prima. Esto es la, según lo que hemos definido acá arriba, es la intersección de la, de la colección de las familias de topologías. Entonces, TAO está incluido en TAO prima. Como hemos probado aquí, que TAO prima está incluido en TAO, y aquí hemos probado que TAO está incluido en TAO prima. Entonces, hemos probado que TAO es igual a TAO prima. lo cual prueba la unicidad. Por lo tanto, queda demostrado este ejercicio. Tenemos este siguiente apartado, que es el apartado B, que dice así, sea S sub beta igual al conjunto que tiene por elementos a las preimágenes de U sub beta, donde U sub beta es un abierto en X sub beta. Y también, S es igual a la unión de todos estos S sub beta. Debemos probar que S es una subbase para TAO. Recordemos que TAO vamos a mantener como la intersección de la de la colección o las familias de topologías en A. Entonces, en este ejercicio vamos, primeramente, a probar que es una subbase válida. Entonces, como las funciones como las funciones F sub beta son continuas con la topología TAO de A. Esto era lo que habíamos probado en la parte A. Entonces, esta topología TAO debe contener debe contener los conjuntos de la forma de las preimágenes de los abiertos U sub beta con el abierto U sub beta abierto abierto en la de la topología de sub beta de X sub beta. Entonces, sea S sub beta la colección definida de esta forma que tiene por elementos a las preimágenes de los abiertos U sub beta U sub beta es un abierto en TAO sub beta entonces, como S sub beta está incluido en TAO para todo beta que pertenece a J, entonces, podemos decir ya que aquí nos menciona el enunciado que S es igual a la unión de todos los S sub beta y como aquí para un beta particular S sub beta está incluido en TAO entonces, en la unión de de todos esa esa sub beta está incluido en TAO así se tiene que S es una sub base para la para una topología en A B pues, tenemos la unión de los elementos S sub beta para beta que pertenece a J, tenemos entonces la unión de estos elementos S sub beta es igual a la unión de todas las preimágenes del abierto U que pertenezcan que pertenezcan a la topología de sub beta esto sabemos que por propiedad podemos tener que las preimágenes de la unión de los abiertos que pertenezcan a la topología en B y sabemos que la unión de todos los abiertos que pertenecen a la topología en este caso topología sub beta es igual al espacio x sub beta y como hemos definido que tenemos en este caso que la función f sub beta es continua en esa topología tau entonces esto es igual al conjunto a como S sub beta está incluido en S porque S sería la unión de todos los S sub beta S también cubre a A entonces podemos decir que cumple la condición de ser una subbase para una topología tau sobre A cumple la condición de ser una topología perdón de ser una subbase subbase para una topología tau prima sobre A recordemos que para que una colección en este caso sea una subbase la condición es que la unión de sus elementos debe ser igual al conjunto y esto fue lo que obtuvimos aquí bueno ahora ya sabemos que esta subbase genera a una topología pero debemos probar que esa topología que genera coincide con tau la tau que hemos definido inicialmente inicialmente entonces lo que tenemos que probar es que tau es igual a tau prima esto es lo que tenemos que probar ahora mismo entonces lo vamos a probar por la doble inclusión primeramente vamos a probar que tau está incluido en tau prima tenemos que por construcción tau prima dice que contiene a todos los conjuntos de esta forma a todos los conjuntos de esta forma con u que sería el abierto que pertenece a la topología t subbeta para todo beta que pertenece a j luego todas las funciones f subbeta que va de a al espacio x subbeta son continuas entonces por definición de continuidad en tau prima y como hemos definido inicialmente inicialmente que todas las f subbeta son continuas en tau entonces se tiene que tau está incluido en tau prima también hemos probado en la parte a que tau es la topología más gruesa que cumple dicha condición es la topología más gruesa que cumple dicha condición eso lo habíamos probado anteriormente ahora vamos a probar que tau prima está incluido en tau entonces vamos a tomar un elemento un abierto de de tau prima de un elemento básico de tau prima entonces está definido de esta forma b es igual a las intersecciones finitas de los abiertos abiertos en la topología en este caso de su t primo primo entonces esto significa que b también es abierto b es abierto porque podemos asegurar que b es abierto en tau porque pues cada uno de los elementos de esta intersección finita es abierta y sabemos por propiedad que es abierto ¿verdad? la intersección de abiertos la intersección finita de abiertos es abierto entonces tenemos que tau prima está incluido en tau y en como hemos definido perdón como hemos demostrado aquí la doble inclusión por lo tanto tau prima es igual a tau esto significa que la topología que genera a la subbase que hemos dicho aquí arriba esto coincide con tau que era la que habíamos definido como la intersección de las colecciones de las topologías de a entonces queda probado este ejercicio llegamos al apartado c que dice así pruebe que una aplicación g es continua relativa a tau si y solo si cada aplicación de la composición entre estas dos funciones es continua entonces como es un si solo si vamos a estar probando entonces de ambos lados vamos a probar primeramente de este lado es decir como por hipótesis g es continua entonces como hemos probado anteriormente las funciones f sub alfa son continuas en tau también eso lo hemos probado en el apartado a y eso nos sirve bastante porque entonces tendríamos que la composición la composición entre las f sub alfa con g también serán continuas porque por ser composición de funciones continuas queda demostrado entonces la primera parte ahora lo haremos ahora lo haremos del otro lado en donde en este caso tendremos como por hipótesis f sub alfa compuesta g es continua recordemos recordemos que la función f sub alfa va del conjunto a al espacio x sub alfa y aquí tenemos que la función g va del conjunto i a al conjunto a entonces la composición de estas funciones será de i al espacio x sub alfa como por hipótesis entonces en este caso la composición de funciones es continua entonces por definición de continuidad tenemos que las imágenes inversas de los conjuntos abiertos u en x sub alfa son abiertos en y ¿verdad? por definición de continuidad aquí lo voy a poner tenemos que las pre imágenes de conjuntos abiertos en x sub alfa son abiertos en y es decir tenemos f sub alfa f sub alfa compuesta g a la menos 1 de u esto hemos dicho recientemente que es un abierto en i esto es igual por proposición sabemos que esto es igual a g a la menos 1 de la f sub alfa a la menos 1 de u nosotros hemos probado en el apartado b que los elementos de esta forma son constituyen una subbase para la topología en a es decir son elementos subbásicos entonces hemos probado en el apartado b que los conjuntos de la forma f sub alfa a la menos 1 de u constituyen constituyen una subbase para la topología a entonces podemos decir g que va de i al conjunto a es continua porque podemos decir eso pues la pre imagen de todo su conjunto sub básico siempre es abierto entonces queda aprobado el ejercicio no? acá pues la pre imagen de todo su conjunto sub sub básico es abierto tenemos el apartado d que dice así sea f una función que va del conjunto a al espacio producto x sub alfa definida por esta ecuación y denotemos y denotemos por zeta al subespacio f de a del espacio producto debemos probar que la imagen por f de cada elemento de tau es un conjunto abierto de z bueno consideremos un abierto u que pertenezca a tau sea u que pertenezca a tau para probar que f de u es un conjunto abierto es un conjunto abierto pero bastaría probar que todo punto de f de u de este conjunto es un punto interior con la topología relativa de con la topología relativa de f de a incluido en el espacio producto x sub alfa para ello vamos a tomar un punto y un punto del espacio producto y sub alfa alfa que pertenece a f de u entonces existe entonces existe una a que pertenece al abierto u tal que f de a que es igual a i al punto i que pertenece a f de u como u como u es un abierto en es un abierto entonces existe un elemento básico un elemento básico contenido en u contenido en u y que contiene y que contiene y que contiene a a es decir tenemos tenemos entonces que a pertenece a ese elemento básico sabemos que es las intersecciones finitas en los abiertos y esto está incluido en u y esto está incluido es fácil comprobar que si el abierto del espacio un abierto del espacio un abierto del espacio está incluido en el espacio producto x sub alfa se verifica que f la menos 1 o sea la primagem de ese abierto del espacio producto es igual es igual a la intersección de las primágenes de ese abierto entonces de aquí tenemos de aquí tenemos que a pertenece a esta intersección finita de abiertos es igual entonces a f a la menos 1 o per imagen del abierto del espacio producto y esto está incluido en u donde tenemos que el abierto b sub alfa u sub alfa para alfa finito y el espacio x sub alfa y el espacio para los demás tomando imágenes con f aquí en esta expresión que hemos compuesto acá tenemos tenemos que f de a pertenece a f aplicado a esta pre imagen y está incluido en f de u en general en general se tiene para b incluido en a y que f aplicado a la pre imagen de b sea igual a b intersección f de a esto prueba que f de a que F de A es un punto interior de F de U pues el abierto del espacio producto es un conjunto básico de la topología producto de la topología producto por lo tanto este conjunto básico interceptado con F de A es un conjunto básico de la topología relativa de F de A por lo tanto queda probado el ejercicio